Muy buenas gente, en Pokémon Titan seguimos en el puente este de los huevos, vamos a continuar, así que vamos allá, bueno Son dos alfa, eres que por fin te damos caza, ahora hay que verlo, la solita de la hostia también ha convocado una audiencia para entregar unas volantes palabras contigo, ve a la ciudad renacentista y encuentra la casa de audiencias, vale, eso tiene que faltar, vale, vamos allá Esto empieza bien, bueno, esta es la ciudad más grande de esta región parece, del mundo Pokémon, la musiquilla, obviamente quien conozca otros Pokémon pues ya conocerá ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué pone aquí? A ver, Fénix S.A. Esto es muy grande tío, no funciona, vale, hay que ir al sitio ese que me han dicho, hay que buscarlo, eso va a empezar Ciudad renacentista, vale, hay que ir a buscar a... eh, largo, largo, vale Hay que buscar a mi colega hostia, aquí está, casa audiencias, vamos a entrar A ver qué pasa aquí, no veo tío, bienvenido Hostia, es hostia Hostia, esa mirada, esa determinación, no me he equivocado la primera vez que te vi Tienes un potencial de gas infinito, obviamente, soy el puto amo colega He oído que te has causado algunos... que te has causado, eso no tiene sentido Por la región, pidiendo que mis compañeros cumplan correctamente sus funciones Poseidón, sí, este es el incivilizado que me atacó en el bosque, mereces el castigado Hostia, solo te diré una vez Pipo, no queremos criminales en esta región, nos ha costado mucho abajo mantener la paz y el orden El único motivo por el que no estás encerrado es porque te tengo aprecio, ya que luchaste contra el equipo Zenith en el pasado A mí me la suda, colega Nosotros hemos luchado mucho para que este mundo sea más justo, para que los Pokémon estén protegidos y gocen de los privilegios que les merecen Si la gente pudiera ver lo que yo veo, si fuese capaz de percibir la auténtica pureza de los Pokémon La música mala huevo Esto ocurrió antes, ¿no? Maleante, ja, ja, ja No tienes escapatoria, muchachita ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! Dice Maleante, ¿pensabas que puedes escapar de nosotros? ¡Vamos! Solo queremos jugar un poco ¡No! Me quieren violar Bueno, ahí ya ¡Oh! Aparece la Gardevoir esta Se llama Gardevoir, ¿no? Gracias ¿Cómo se hace Pokémon, tío? Ahora no me acuerdo, ¿eh? Ya me equivoco, supuestamente me equivoqué, pero bueno Pokémon X Venerable, esa noticia, se ha quedado usted traspuesta ¡Hostia! Disculpad, estaba completamente onnubilada, ni conozco esa palabra Por mis pensamientos No tengo más que decirte, se va a vecinar una nueva guerra Una guerra, pipo Una guerra que pondrá en jaque al mundo entero Solo espero que sepas elegir bien el bando Por cierto, joven, si quieres ser un ciudadano bien bien y tener el trabajo Te aconsejo dirigirte a las empresas Fenix S.A. Antes estaba ahí Te aparece ahí Mi colega Residan, vámonos A ver, ha estado por cuidado aquí Ha estado guay, la verdad Vamos a ir a Fenix S.A. A ver que me comentan por ahí Está por aquí Fenix S.A. está aquí En venir a Fenix S.A. si viene a hablar con Nicola O Nicola Le informo de que no se encuentran en los Fenix S.A. en estos momentos Ok, tú que quieres Una entrevista de trabajo Vamos al 1 A ver que hay aquí Gente, hostia, mucha gente 20 años Ni un puto ascenso Vale, nada que me importe demasiado La verdad Toma este objeto Flauta roja Es muy grande esta ciudad, tío Yo cuando jugué al Pokémon Luna Entré a una ciudad En 3D de estas Que son súper grandes Y me perdí, tío Ah, libera del enamoramiento Vale Me perdí, tío Es un puto lío De calles Es que un Pokémon en 3D, tío A mí no me gusta demasiado Sinceramente Ya me... Raro lo que queráis Pero no me convence No me convence mucho El Pokémon Luna En ese aspecto Que sea en 3D Un cadáver Tengo un Alcazán Si te vale Tengo un Alcazán, tío Y qué Pokémon hay aquí Claro Es que eso no sabemos Y mi Alcazán es mío, colega Aquí... Eh, este pavo Nicola Eh, quién te ha dejado pasar Ah, tengo que contratar Un día de estos Vienes a buscar trabajo Y dices Has venido al sitio ideal Justo tengo un encargo Para alguien Que no tenga miedo A nada Verás No sé si te habrás Pasado por el barrio Bajo de la ciudad Ahí se mueve Me cancilla Todo tipo Droga Pokémon Todo lo que te puedes imaginar Se viene que... Sé que tiene un jefazo Controlando Todos estos negocios Que se hacen Por lo visto También es El infame Club de Pokerucha Necesito que alguien Vaya a ese club Y se engañe Que me vienta Vale El Pokerucha Vale Vamos a ver El Club Pokerucha El Club de la... Buah Ojalá pongan Ojalá pongan Alguna música Del Club de la Lucha, tío Ojalá, tío Ojalá Sería la hostia Eso, eh Dios Que pongan algún tipo De música Del Club de la Lucha, tío Buah Sería la hostia Hostia, eso ¿Dónde está? Ah, el mar El mar En mis tiempos Solo es tiempo No, 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 no Juega azul Ahora se han cagado Tantos jueguecitos Que puta verdad, colega A ver, no está Arceus Arceus ¿Dónde está el Barrio Bajo? Esto es el casino Este, ¿no? La casa Ah, no, eso es la tienda Que hostias Casino Es una tienda de apuestas Ruta 27 Nada, no me interesa ¿El Barrio Bajo? ¿Dónde está, tío? Arceus provea Arceus cuida Esto es el tren Así que no me interesa El Barrio Bajo Magui, Barrio Bajo Vale, vale Barrios Bajos Hostia Aquí ya Has venido el Barrio Aquí hay peña Que quiero pelear Bien Empieza de puta madre El tema No está mal Vale Qué lento sube El Resiran Muy, muy lento Pero muy, muy lento Pero súper lento Madre mía Es súper raro El sonido de este Pokémon No, terremoto no, tío Te odio, colega Tomen, dale, diamantes No, no me hagas eso, tío Bueno, ni tan mal Ni tan mal He ganado Es que el terremoto Quita un huevo, tío Vamos a curar Me han reventado Eh, aquí yo toco un huevo Ah, no, ese es el de antes Lo que digo Me dan poca experiencia, eh Al Resiran No me convence mucho El huevo suerte este Está bien Pero es que Me dan poca experiencia, tío Me dan muy poca experiencia, eh Uff Una pena Pero bueno ¿Qué tío? ¿Quiere pelea o qué? A ver, colega Deja de dar vueltas ¿Quieres pelea o qué? Ven aquí Ven aquí Aparte, chaval Ok ¿Tú qué quieres? Vale Oh, Zorro Ark ¿Era legendario ese Pokémon? Espera ¿Este Pokémon no era legendario? Zorro Ark No era legendario este Pokémon Ah, no Es la película esta De Zorro Ark El maestro de soluciones Tipo siniestro Y no es legendario Ni nada por estilo, eh No No sabía, tío Yo lo conocía De la película Nada más, eh Vale, vamos a ver 46 Es que le saco 40 niveles Casi No, casi 50 niveles Tío Al Al Resiran, eh Es que son 50 niveles Tío Una tontica burrada, tío Pero Una tontica burrada De verdad, eh Ojo, eh Oh, para que lucha A ver un segundo Para que lucha Vamos a encontrar ya ese sitio Es que es muy grande, tío Esta ciudad Es que mirar todo Cada cosa Es un coñazo Que sí Que me dejaré algo Por supuesto Pero es un coñazo Buscar todo, eh Tan grande No mola, tío Abruma Abruma Realmente Dan Dan poca experiencia Porque solo aparece Resiran Con el primero Luego ya no aparece Entonces Dan poca experiencia Por eso Hay mucha gente por aquí Hay mucha peña por aquí La verdad Las cosas como son Si pelearía con Con Resiran Pero claro Son verdinas Cosas como son Vale Tengo casi Uy, 97, colega Casi 97 Es una burrada de nivel, eh Casi ya al 100, eh Casi ya 97, tío Me cago en la puta Me cago en la puta Tienda Hoy en Kiri Girls Pokémon Nos encontramos en la ciudad Abajo En la ciudad Cerrocesista Aquí tenemos un ciudadano Tóctono del barrio Un rapaje muy bien Ok Está cerrado Ah, está cerrado Todo esto Ah, vale Este pago ¿Quieres pelea? Mercancía especial Que tienes por aquí Tiranita No No Metagross No Que es muy caro, tío Que es muy caro, tío Es muy caro, tío Y si no lo pillaba Tiranita, tío Me cago en la puta Tengo un tiranita Tío Me la voy a apuntar Me la voy a apuntar Espera, espera Espera, espera A ver Barrio Bajo Ciudad Nacentista Tista Piedra Tiranita Y Garchon Garchonita De esta Garchon 300k Me cago en la puta, tío Y la más de la 100k, eh Pues no Pues no cuesta esto Pues no es caro Me cago en la puta O sea, que no hay luz Pues no es caro La puta esta Joder A ver Que la mega Garchon No puedo que sea La gran cosa Ah, he bajado Ah, ¿por qué se llega antes? Vale Vamos a ir mirando por aquí Al que hay más A ver si he encontrado algo más Hasta hace rato todo esto Vale, vale Decía yo Está abierto A ver qué pasa aquí Llevo un paro 5 años ¿Por qué no? Vale Está jodida la cosa Vale, vamos a ver Que por aquí No voy a leer todo, eh Porque es un coñazo Vale, vamos a entrar ya En el club de la lucha A ver cómo ha hecho Vamos a guardar, ¿vale? A ver cómo ha hecho esto, tío Tengo curiosidad Esta música no es del... No No, no Qué pena El gordo Eh, tú Nos ha fallado Un sabor A última hora Necesitamos a un sustituto ¿Qué es llegar lejos En el nacido de la vida? Pues combatir ¿Vas a negarte? Se ve el amor del cotarro Todo lo que ves aquí Me pertenece ¿Se acaba siendo comida Para los perros O quieres que muerte En una estrella? Vale ¿Y tú qué quieres? Hostia Eh, tú ¿Te puedes comprar ¿De Alola? ¿De Alola? ¿En serio? 300.000 Pero venga, tío No, no, no No, no Vámonos Hostias Eres luchador Ponte en tu posición La gente está esperando el combate Vale, vamos a entrar Arbitro Bienvenidos a la noche más Al club de la lucha De las pokeluchas Póngase cómodos Hoy les prometimos Tres combates Realmente apasionantes Hemos ido a entrenar De fuentes fuertes Vale Venga Lo que tú digas Venga Vamos a darle Habría molado El 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 La música Del Del club de la lucha Tío Esta es buena Del club de la lucha Tiene en cuenta De hecho Casi a 50 Ah, vaya Este es mine Vale Vale, ya está Ah, no Había algo más Oh, guau Metrónomo Fallado Oh, vaya Sí, sí Tú Te curas Hasta luego Qué fácil Este juego De sangre fría Hala pues A por el segundo Ah, ya está El segundo combate Ah, vale Vamos a curar Aunque ya está El gordo Bravísimo Muchachos Has dejado a mis mecenas Muy contentos Voy a curar Tu Pokémon igual Vale Vamos a curar Aunque no No hace ni falta Pero bueno Vale Vamos a ir a curar En un momento ¿Dónde está? Aquí Esto buscaba yo Es un poco lioso En esta ciudad Es un poco lioso Esto es la Provencias Vale A ver si encuentro El centro Pokémon A ver No es que sea muy grande Pero es un poco lioso Pero bueno Llevo ya casi 20 minutos Tío Casi 20 minutos What? What? No No Vale Vamos para allá Segundo oponente Vamos a probar Los puestos Vamos a ver Qué pasa aquí Árbitro Estamos de vuelta Este tío Este es Mahler Sí o qué Comenzar Es Mahler Madre mía Este tipo Es un fuerte Anda Vipo No esperaba Que nos de aquí Es Mahler Tío Este tío es fuerte Tiene un Blaziken Tío Tiene un Blaziken A ver Este tipo Este tipo Este tipo Es bastante bonillo Joder Pues nada Que rabia Mónete Ahí está Hombre Vale Oh madre Madre mía Qué mal pinta esto Eh Blaziken Tío Qué guapo está el Pokémon Me gusta mucho Tío Ah Qué guapo está el Pokémon Me cago en la puta Una pena que vaya a morir Pero bueno Igual aguanta Igual aguanta Se había aguantado Demolición Fuck Ahora me curo Que si no Mala pinta Qué buena agua Me cago en la puta A ver A ver A ver Vale Qué me ha puesto Mi poción Me curo No me hagas Vale Perfecto Me toca a mí Envite Igneo Colega Oh Te huele Eh No 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 Un golpe Tío Es que De un golpe Tío O sea Con niveles No Lo siguiente Pues no No pega poco Eh Pero colega Pero colega Tío Pero tío Que pegas mucho Tío Hostia Pero Pero tío Que le saco 15 niveles Por lo menos Tío Cómo me he estado Un golpe Es que Es que De verdad Vale Vale No 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 Por Hostia El pavo Tío Cómo pega ¿No? La puta madre Ahora Esta Tío Queda otro más Queda uno más Ah no Esta Vale Hostia El god ¿Qué? Cómo pega El tío Cómo pega El tío Ahora Pues vamos A curar Me ha reventado El hijo de puta Hostia Ha llegado Hasta el tejillo El gordo Me preguntiste De tres victorias Vale Ya puedes Subirte De recibir La información Que buscabas Mmm No he visto Tus favores No he encontrado Los medios Para conseguir Mis motivos He encontrado Un o algo mejor Un podermente fuerte Al que no he podido Derrotar Ahora mi motivación Es mayor El gordo Vale ¿Tú has hecho Bueno Mi 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 combate Vale Exofacto Vamos a curarlo Pues Bueno En fin Hostias No se que ha pasado Hostia Maler Tío Es que Ese gold Has pegado Mucho No se como Coño Pega tanto Pero Hostia Puta Vale que es tipo Agua Pero Joder Macho Ya De un golpe También eso Lo que me estoy dando cuenta Es que tengo Pokémon de mierda Tengo Pokémon De mierda Tío Si me matan A Moltaurus Tío Estoy muerto Básicamente Así que No se Que hago Que hago A ver Vamos si ganan aquí Segundo Osea Tercer combate Vamos allá El pavo este Quien es Último combate De la noche Sin duda Se va a ser diferente Vale No se que Me 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 Geysen Este pavo Quien es Ciudad Rock No me acuerdo No me acuerdo De ti Vamos allá Tendré que poner reparte experiencia Eh Me temo a mi Porque Cuando llegue a nivel 100 ¿Qué hago tío? Malgasta experiencia No puedo hacer eso Pájaro usado Estás muerto Vale Con el dinero Tendré que poner el Repartir experiencia Porque si no voy a malgastar experiencia No me gusta eso No 98 tío 98 tío Pua Dios 98 tío Es flipante No No Vale Vale Me toca a mi Y ya está He ganado tío Hasta aquí llegamos Ya tenemos al nuevo rey de la pista Y a larga vida al reinado Vi una noche de aspirante anónimo Esperamos que vuelven a estar con nosotros mañana Y con nosotros Me 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 Vale Esto está por culo Vale pues El gordo A ver Sabía que lo harías Chaval Me has hecho ganar mucho dinero esta noche Hablamos de negocios en mi despacho Tengo algunas puertas que hacerte Que podían hacerte rico Vale Se lo ha hecho Por aquí Por aquí no En teoría ¿Dónde está? Yo no lo veo tío Torco No tengo ninguno de los dos Giovanni No 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 ¿Qué vendes? Hola chavalín Vamos a guardar ¿Vale? ¿El despacho dónde está? ¿Es esto del despacho? Ah pues sí El gordo Hablaré con mis mecenas Para que nos preparen Algunos combates En Ciudad Zazafrán Canto Vamos a llegar Lejos chico Vaya inútiles Se les ha ayudado Traer alcohol Voy ahora mismo A ponerle remedio Bueno Puede ser parte Como mintarse Tanto Vale Vamos a mirar Por aquí Busca la mecancía Que Nicola te pedió Debe estar en alguna caja En alguna caja Bueno Aquí hay unas cuantas cajas Aquí hay nada 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 Tiene un cerrojo Bastante grueso No puede ser De forma de abrirlo Hostias El Ziken Colega De mi me agrada Ya veo que hemos venido Hasta aquí Por lo mismo El gordo oculta El bastante turbio Aquí abajo Este cerrojo No aguantará Ni medio salto Contra las patadas De mi Black Ziken Colega Tengo un Resiland ¿Sabes? Tengo un puto Resiland Hostia Dardini Ah Tengo ya unos cuantos Tráfico de Dardini Lo que pensaba Así que es Así es como financian Las cosas aquí Además sospecho Que a quien Iban a ser vendidos El equipo Alpha Está aprovisionándose De poquemos fuertes Para comenzar la guerra Contra el equipo Zenith Los humanos Y los poquemos No estamos vestidos Es que me entres Lo que me llega N Te ha enviado aquí El jefe Fenix Eso ya Eso no es cierto Ahora mismo N N Pero no, no Espera, espera ¿Qué? No Esto es la hostia Tío Esto es la puta hostia En serio Me ponen La canción La música Música Joder El sonido Del Del San Andreas Putos Amos Tío Putos Amos Putos Amos De San Andreas Hostia Es que manda huevos Que bueno Es muy bueno Este puto juego Es la hostia Este juego Es la hostia Hemos llegado Colegas No, que ya era Al piso 3 A ver Nicola ¿Ya estás de vuelta? ¿Has cumplido la misión? Excelente noticia Es el maleficio No vuelve a hacerme La competencia barata La ciudad vuelve a ser mía Por cierto Que no te había dicho Que también soy líder De Ginasio De la ciudad Imagino Que Está en acceso privado Vale Vamos al Ginasio Y ojalá me revienta E ojalá me revienta Un poco Vamos a guardar La partida Igual me revienta No lo sé Vamos al Ginasio Oh Si, si Señor El líder Nicola Me deja tanto Pokémon Cero como el Éxtrico Vale Un buen tierra Vendría a verlas Acero eléctrico Vamos a ver Un Pikachu De robot Bien Bien Así da gusto Empezar Joder Da buena La puta Mal pinta esto Mal pinta esto Mal pinta esto Está muerto el colega Madre mía Está muerto Bien A ver colega Joder No Venga 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 Vamos a atacar Horto cruel Por culo Hombre ya Hombre ya Otro más No, no, no No Oh shit Qué justito Todo Muy bien Os lo juro Estoy por Poner el maldito Repartir experiencia Es que La voy a poner Me diréis No, no merece la pena Es que voy a subir Ya al 100 Al 100 No me da más experiencia Así que en fin ¿Qué hago? La gasto La tiro La reparto Y ya está ¿No? Ok La reparto Y ya está Es lo mejor que voy a hacer La verdad No me repartir experiencia Que sí Que ganaré menos experiencia Pero al menos tengo Algo más ¿Sabéis? No sé En vez de tirar la experiencia Al traste Pues la aprovecho Y no sé Cosas que se me ocurren Así ganaré menos experiencia Pero al menos la usaré Para un método Bueno Vamos a ver Es un coñazo esto ¿No? Vamos a ver Va a subir al 50 El Rashidam Ha fallado Y ahora me revinta El pavo este Llama fusión Eso que hace 5 PS Uff PP es que diga Que son 5 PS PP es coño ¿Qué hago? Me la he jugado He venido a jugar Oh el fuego Les gusta A estos Ahorita me gusta el fuego Vale Perfecto Vale Vamos a intentar Acertar Vale Chewie Ok Vale Vale Te he caído un bigotudo Porque con bigote Respiro Para mí que no, eh Nada Muy bien Por aquí Mucha peña, tío ¿Qué es eso, tío? Un Pokémon araña metal ¿Te gusta el fuego? ¿Te gusta el fuego, eh? Me gusta que te guste A mí me gusta Está bien, ha durado poco Bien No, me he equivocado ¿Para qué? Vale Me cago en la puta Ahí estamos ¿Te gusta el fuego? ¡Uuuh! Se ha quedado una rayita Bien, pa, esta de puta No, no No, mierda La costumbre La costumbre No, antiparaliz ¿Por qué a mí? Vale Me voy a curar O sea, me voy a... Sí, a curar Antiparaliz Tengo solo cinco, eh Pocos Muy pocos Vamos a guardar la partida Uy Le he liado, tío Me cago en la puta Por aquí Luego por aquí Luego por aquí Vamos lento Ah, vuelve al inicio Vale Vamos a ir por aquí ¿Verdad? Madre mía Madre mía, colega Madre mía Madre mía, colega Oh, he llegado Ah, no Esto es el otro pago Vale Pikachu Joder, tío Gatis Bien Bien Voy a morir a este paso, tío Me cago en la puta No Vale Pues me va a curar, eh Me va a curar Porque está la cosa Regulín, regulán Madre mía Igual pillo antiparalizar Zarro Estaba por aquí El centro De compras, ¿no? Ay, no No estaba el centro de compras, tío Estaba por aquí Me acuerdo Aquí Antiparaliz No, esto no Antiparaliz Compro Yo que sé Compro 12 Muy gratos ¿Y los shippers? Tenéis shippers Tenéis Super Poción Uy, casi me crashea, tío Casi me crashea What? Casi me crashea, tío What? Madre mía Vámonos No hay hiperpoción Qué raro, ¿no? Vale Ahora hay que ir A comprar a otro lado Aquí no Pues nada Vamos a ir a por el líder ya, ¿vale? Porque ya va siendo hora Llevo más de media hora, eh A ver si le gano, eh Que no sigo si le ganaré Hostia, un seguro, la verdad A ver si le gano Y a ver si le encuentro Esa es otra A ver si le encuentro Al pavo este Joder ¿Cuántos hay, tío? Vale Vale A ver, a ver Igual llega ahora, eh Oh, ha llegado Vamos a guardar ¿Qué es eso tiene ahí? ¿Qué es eso? Oh, Metagross, tío Fuck 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 Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck No, realmente me da igual, eh Pero bueno Me da igual Hola Nicola Te ha gustado llegar, eh Un poco ¿Sabes? Mi Pokémon refleja muy bien La tecnología puntera Y por eso que te representa Esta empresa Gracias a mi ingenio De perseverancia Soy uno de los hombres Más ricos del mundo Y te aseguro que En los combates Pokémon No me quiero atrás ¿Quién sabe lo que se siente Lo el ser contra alguien Que está en la última del mundo? Comencemos Vamos a ver Vamos a ver Nicola Tesla Dame poder Tesla Wow Wow Empezamos bien, eh Madre mía ¿Qué es esa mierda, tío? Empezamos bien el tema, eh Empezamos bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh Pfff Un portazo Y pum Vale, estoy jodido Estoy jodido Me pegan mucho, tío Me pegan mucho No me hagas eso Por qué todos pegan tanto, tío Por qué todos pegan tanto Por qué Motivo A ver Motivos aquí No Uff Está el tema jodido, eh Las cosas como son Joder Vale, vale Me cuento aguanto A ver si puedo matarlo No le hago nada, tío Apenas Vamos Joder No, ya me curo No Me fallo Me cago en la puta, tío Pff No, tío Que pega demasiado, colega No, otra vez Bien Me quito mucho, eh Como podéis ver Y obviamente no evita ¡Mierda! ¡Hijo puta! Por la puta madre Bien Vale, obviamente, vale Aguanta mucho, eh No, de verdad Las cosas como son Madre mía Madre mía El Pokémon Pez No sé qué Metagross Metagross Qué chulo, tío ¿Qué guapo que está, joder? No me hagas terremoto ¡Hijo puta! No me hagas terremoto, tío Gasco, me gasco Me gasco, me gasco de puta Odio el puto Terremoto, tío Es que pega mucho A ver Muévete, cabrón Y la música se fue También le he matado, tío Madre mía Madre mía, colega ¿Cómo pega? ¡Anfaros! ¡What! Vamos a curar Hiperpoción Pega bastante Y yo también Pega bastante ¡Hijo puta! ¡Uh! Y se quema, tío ¡Vámonos! Ahí estamos Pica vuelto ¡Ah! ¡El pavo este! Ah, por culo Hombre, ya ¡Ah! Te conozco a ti, eh Tengo cuatro como tú Vaya Te he ganado Lo siento ¡Ostras! Ningún ordenador Hubiera podido Provenir este multado Ha soltado mi bestia En el espalde Me, 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 me ¡Uf! Hacía mucho tiempo Desde que la última vez Que me haga Me detractó Te la entrego La medalla Es radiante Ok Y una mente de recuerdo Voy yo cruel Bien casula, S y V ok, muy bien, oye hemos ganado, eh, a la primera ala, ahí te quedas Tesla a ver, no, se lo recudo, aquí vale a ver, voy para abajo no, no voy a dejar ir, eh pues nada pues, ruta 27, allá voy ahora pues 41 minutos de partida de esto, de, vamos a guardar por supuesto 41 minutos de juego, de, de, vídeo así que en fin, un placer, hasta pronto adiós